Música Nos queríamos invitar, va a ser un fin de semana repleto de tango en San Rafael. Hay muchas actividades culturales, tenemos un teatro Roma que tenemos desde el día 7, 8, 9 y 10. Hay muchas actividades constantes, muchas vinculadas con la música, hay propuestas de banda tributo a grandes músicos como lo que es Queen y también los Rolling Stones. Pero también tenemos teatro en el Teatro Roma en este fin de semana largo. Y hay propuestas como una feria que va a realizarse en el Espacio Inca en la Villa 25 de Mayo, del cual está Franco Casati acá al lado mío. Y también distintas propuestas de tango, algunas en el marco de tango por los caminos del vino que se realiza en conjunto con el Ministerio de Cultura y Turismo de Mendoza. Y la Dirección de Cultura de San Rafael y aquellos espacios gastronómicos o bodegas que participen. En este caso queremos invitar a todos el día lunes a la propuesta que se va a realizar a las 18 horas en la bodega Chaslacian, en la calle Bianchi, al 1300. El espectáculo, se pueden retirar las entradas que son gratuitas a través de la página web de Tango por los Caminos del Vino. Son solamente 100 los lugares disponibles, así que a prestar atención justamente a eso, a aquellas personas que estén interesadas en participar. Vienen artistas de la provincia, del norte de Mendoza. Ricardo Di María y su orquesta van a estar aquí también con una pareja de tango que nos va a deleitar con su propuesta. Pero esto es el día lunes 11, como decía recién en la bodega Chaslacian, pero desde el viernes al domingo se van a realizar en el laberinto de Borges distintas actividades por la tarde vinculadas al tango. Así que bueno, todos invitados a participar en este fin de semana largo que tenemos extra largo con una gran cantidad de actividades culturales. Seamos cuidadosos con los protocolos sanitarios en estos contextos. Recordemos que si vamos a estar en un lugar donde haya afluencia de público, de mantener constantemente el barbijo por más que sea el aire libre. Y es una forma de seguir cuidándonos en estos momentos complejos, a pesar de que la pandemia va cediendo lentamente. Pero bueno, no aflojar nosotros desde ese lugar.